Bueno, Vane, estamos cubriendo un momento muy particular, ¿no? Donde toda la ternura con estos pequeños que están encargándose de reflejar de alguna forma con sus pinturas esta propuesta, ¿no? De la Semana de la Lactancia. Sí, un poco, bueno, forma parte de las actividades que hemos realizado. Algunas estaban dirigidas especialmente para las mamás y otras en los jardincitos tenían que ver con, bueno, pensar que muchos de ellos en sus casas tienen hermanitos más chiquitos que todavía están tomando la teta. Así que vieron un videíto sobre la importancia de tomar la teta y ahora están pintando un trabajito con la seño. Así que, bueno, la idea es también que ellos puedan compartir esta importancia. El lema de este año de la Semana Mundial de la Lactancia está vinculado a lo que es la nutrición y la salud. Entonces, bueno, ellos, la idea también es que puedan compartir este trabajito con sus familias y de esa manera, bueno, hacer un trabajo también que llegue a muchas familias. ¿Salita de tres es esta? Es Salita de tres, sí. Bueno, vemos que están muy concentrados en sus actividades. Y alguno tal vez también toma teta, ¿eh? Porque yo conozco chicos que están los tres. No sé, le preguntaríamos a la seño, pero no creo. A ver, le preguntamos a la seño. Que le explicábamos hoy, recordando que ellos eran chicos y antes tomaban la teta cuando no tenían dientes. Ahora ellos pueden comer, pero es para que le cuenten a la mamá en la casa por si hay algún bebé en la familia. Bueno, Vané, y van entendiendo, es la mejor edad para empezar a inculcar estas cosas, ¿no? Sí, así como ese trabajito que es muy sencillo, en realidad las chicas acá en el centro comunitario y también en los otros jardines, el trabajo que van haciendo con las familias es continuo. Y estas fechas a veces son justamente la oportunidad para reflexionar junto a las familias, bueno, en este caso de la importancia de dar la teta. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.